Excelentes noticias queridas y queridos seguidores de este canal. Tenemos información muy importante para todos ustedes. Como saben, el pago doble del periodo marzo, abril, mayo y junio ya se está llevando a cabo en este mes de febrero. Yo inicio el 29 de enero y culmina el 23 de febrero. A continuación les voy a dar a conocer información importante, ya que te vamos a decir en qué fecha será tu próximo pago del bienestar. Si estás interesado en conocerlo, pues te invito a que te quedes a escuchar el video hasta el final, porque lo que te vamos a compartir es de mucho interés para ti. Adulto mayor, abuelito, persona con discapacidad y madre trabajadora. Por favor, si creen que esta información le podrá servir a alguien más, compártanla. Recuerden que el primer pago del año de enero, febrero, se entregó del 3 al 26 de enero. Se entregó 6 mil pesos por cada adulto mayor. En este periodo, del 29 de enero al 23 de febrero, el monto que se estuvo entregando, se está dispersando, es de 12 mil pesos, equivalente a 6 mil pesos de marzo, abril y 6 mil pesos de mayo, junio. Para el próximo pago, el monto que van a estar recibiendo, pues es el siguiente. Como saben, se había dado a conocer hace unos meses que había una posibilidad de que los pagos se iban a hacer de manera mensual. Durante este año se estaba dando a conocer ya, pues, que los pagos se iban a hacer de manera bimestral, aún no había ningún cambio, pero el presidente hasta algunos días nos dio a conocer un anuncio súper importante que va a cambiar el método de dispersión de los programas del bienestar. Por ello, a continuación te voy a decir las dos posibles entregas de los pagos del bienestar. Como pueden ver en la pantallita, aquí les estoy dando a conocer los dos tipos de pagos, ya sea de manera bimestral o mensual, y es que hace algunos días el mismo presidente nos dijo que hay una posibilidad de que terminando las campañas electorales ya empiecen los pagos de manera mensual, pero aún no dio fechas exactas. Por ello, pues están ustedes viendo de un lado el pago mensual y del otro bimestral. Quiero que se fijen muy bien, porque aquí ya les estoy dando a conocer cuándo será el próximo pago que ustedes van a recibir, que va a ser en el mes de julio. Para ambos casos, ya sea de manera bimestral o mensual, los pagos lo van a recibir en julio y va a equivaler al bimestre, julio y agosto, van a estar recibiendo $6,000 pesos, y si el pago es mensual, pues es de $3,000 pesos, y se va a dispersar hasta julio. Porque recuerden que durante este mes de febrero les están depositando marzo, abril, mayo y junio. Bien, les voy a hacer la descripción de pagos de manera bimestral. El primer periodo, que va a ser el tercer bimestre de pago, va a ser julio y agosto, y se va a dispersar $6,000 pesos, el mes de pago va a ser julio. En septiembre, el mes de pago va a ser de septiembre-octubre, el monto $6,000 pesos. Para noviembre-diciembre, el pago va a ser de $6,000 y lo van a dispersar en noviembre, ojo, si es de manera bimestral. Si es mensual, pues ustedes van a recibir sus pagos cada mes. Julio $3,000 pesos, agosto $3,000 pesos, septiembre $3,000 pesos, y así sucesivamente hasta llegar a diciembre. Para ambos casos, la cantidad que se les va a depositar va a ser de hasta $18,000 pesos durante este medio año. Recuerden que para consultar su saldo pueden utilizar la app del Banco del Bienestar, o en su caso, llamando al $800,000, $900,000. Quiero dejarles este video donde el presidente nos da a conocer, pues, la posibilidad de los pagos mensuales. En dos meses, y ahora vamos a buscar que sea, nada más que pase la campaña, que ahora no podemos, y además porque todavía necesitamos consolidar bien el sistema de dispersión en el Banco del Bienestar, pero cuando menos cada mes mensual. No podemos, sí, pero no es nada más de que se adelante, sino que tiene un efecto en la economía. Y eso es un poco lo que él plantea. Pero le voy a preguntar a esa persona, le voy a decir, a ver, ¿cuál es el sustento? Y él le sabe. No es economista, ¿eh? Bien, ustedes mismos lo acaban de escuchar. Él dijo, una vez que se establezcan los bancos del bienestar, ya iban a empezar a hacer la planeación. Lo que aquí sí quiero que pongan mucha atención, abuelitos adultos mayores, es que, ojo, recuerden que durante estos pagos de manera bimestral, la dispersión se está llevando a cabo de forma calendarizada, tomando en cuenta la primera letra del apellido paterno de los beneficiarios, de la A a la Z. Para el caso de los pagos mensuales, no se sabe si se va a seguir utilizando este método o se va a modificar. Y es que recuerden que en este mes de diciembre incrementaron más los registros de la pensión del bienestar. Entonces, hay más ya derechohabientes, hay más beneficiarios. Ahora hay que esperar a verificar cuál va a ser el método de dispersión. Esta es la información y antes de terminar el video, quiero que vean el siguiente video informativo. Y es que recuerden que durante este 5 de febrero, el presidente dio a conocer reformas para el bienestar que se van a convertir en derechos para los ciudadanos. Estas iniciativas de reforma se van a hacer en la Constitución Mexicana y quiero que pongan atención de cuáles son las del bienestar. La primera, la pensión para adultos mayores a partir de los 65 años. La segunda, la universalidad de la pensión para las personas con discapacidad hasta los 64 años. Y la rehabilitación de las personas con discapacidad. También el pago de los jóvenes construyendo el futuro, becas Benito Juárez, incremento año con año. Y la protección total para las personas de Sembrando Vida, producción del bienestar, bien pesca y la entrega de fertilizantes completamente gratuitos. Esperemos que la Cámara de Diputados apruebe estas reformas para que ya sean implementadas. Y así, aunque él se vaya el presidente, nosotros quedemos asegurados. Esta es la información. Nos vemos hasta la próxima.